La semana tiene protagonistas, voces y posturas. La mejor información es la que viene de las fuentes con su propia voz. Tercer tiempo en revistas. Por eso no te pierdas ninguna noticia del día con Chevrolet. Chevrolet, find new roads. Y te cuento que uno de los temas que nos preocupan a los argentinos, además de la inseguridad y además del tema social, es la educación. Me parece que es un tema vital y por eso el pasado 24 de abril el presidente de los argentinos, el ingeniero Mauricio Macri, lanzó el plan maestro y pidió que tenga trascendencia en su gobierno. Cree que la educación pública de calidad es un pilar central para el país y es lo que nos merecemos y soñamos. Tengo en línea al presidente del Proyecto Educar 2050, Manuel Álvarez Trongé. Buenos días, Manuel. Pablo Gago te saluda. Buenos días, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, la verdad que bien. Y cuando tocamos un tema de estos es como que nos tenemos que poner serios porque yo creo que nos tenemos que poner los pantalones de una vez y empezar por donde se tiene que empezar, que es la educación. No sé qué opina usted, Manuel. Sí, es exactamente así. Hay un estado de situación, para que la audiencia lo comprenda, que es crítico. En algunos casos podría decirse que la educación argentina está en emergencia, como hemos declarado la emergencia en tantas cosas, social o económica o hasta climática. La verdad que el estado de situación es grave. Tenemos bajos niveles de desempeño, muy bajos. Según los resultados de la prueba, aprender el 70% de los chicos, ahora ponemos números generales, no pude realizar ejercicios simples de matemáticas. O el 50%, como hemos repetido, muchas veces no comprende lo que lee según diferentes evaluaciones internacionales y nacionales. Y además tenemos un problema muy grande de desigualdad educativa en el país, lo cual hace que si queremos resolver realmente el futuro de nuestra nación, tenemos que ocuparnos de una herramienta vital como es la educación de las nuevas generaciones y de las que están hoy en la escolar. ¿Y usted como especialista del tema ve que este plan maestro puede ser la solución en búsqueda de consensos, de llegar a lograr un pacto educativo? Yo creo que eso es imprescindible. Esta no es una política de gobierno, si no tenemos que convencernos, esto es una política de Estado. El plan maestro es una primera aproximación a esto, todavía no tiene justamente esos consensos y esa definición de un pacto educativo que es lo que se necesita, como lo han mostrado ya no países que tenemos que mirar, como Finlandia o Singapur, sino países vecinos, como ha sido Brasil, el caso de su plan educativo, Ecuador, o cosas que están haciendo en Chile y en Colombia. Y la verdad es que nosotros tenemos que trabajar. Es buena la inquietud y la posición del gobierno de poner sobre la mesa un plan demuestra una buena intención. Yo creo que le falta mucho, no falta mucho, porque esto no es solo una tarea del gobierno, sino la educación siempre es una responsabilidad primaria de los padres, de los ciudadanos, de las familias, que por supuesto el Estado la tiene como derecho humano, que significa el derecho de enseñar y aprender. Y yo creo que este plan maestro nos coloca en una situación donde tenemos que participar. El gobierno lo ha puesto ahora con fecha 30 de junio para recibir los diferentes aportes que podamos hacer. Y yo creo que acá tenemos que poner un parlante muy fuerte a convocar a participar. Digamos, tenemos que poner sobre la mesa, bueno, muy bien, lo que queremos es más tiempo en la escuela, lo que queremos es mayor calidad de los docentes, lo que queremos es mejor infraestructura e innovación. Todos esos temas son los que nos tienen que llevar a participar y a reclamar también en voz muy alta que la educación es prioridad. Como se dice, el gobierno con este plan maestro es como que puso la mesa, ahora hay que servirla. Y desde el plan EDUCAR 2050, ¿qué se propone poner en discusión en esta mesa para solucionar el tema de educación? Bueno, en realidad nosotros, justamente el nombre lo indica, EDUCAR 2050 es un proyecto a largo plazo porque la educación se necesita a tiempo, pero nosotros hemos hecho nuestros comentarios al primer borrador del plan pidiendo esto que usted señalaba, digamos, una búsqueda de consensos que es indispensable para hacer un plan que además excede los términos del gobierno, que es a diez años o a más años todo lo que se pueda ejecutar en un plan. Y si nosotros tenemos que hablar de prioridades, digamos, para que también la audiencia comprenda cuál es el punto concreto que nosotros levantamos con más fuerza, es la educación de los sectores más vulnerables. Como antes decíamos, ahí hay una desigualdad enorme, las escuelas más pobres, digamos, tienen muy bajo nivel educativo y nosotros entendemos que contra la pobreza la gran herramienta es la mejor educación. Entonces reclamamos una actitud, como de vuelta han tenido países vecinos, donde hay un plan especial para las escuelas más necesitadas, serán tres mil, serán cinco mil. Argentina tiene cincuenta mil escuelas para tener números redondos. Tenemos que trabajar, tenemos que estar muy cerca de las que están necesitadas y ya brindándole todo el soporte de los mejores docentes, la mejor infraestructura, acceso a internet, infraestructura, digamos, de logística y que le permita tener mejores resultados. Manuel, hago un paréntesis ahí, que me parece que mientras usted me daba su opinión, me parece que también como sociedad nos debemos una búsqueda de consenso, ¿no? Porque si no empezamos a construir como sociedad, me parece que es muy difícil también llegar al tema educativo con un consenso generalizado, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pablo. Mirá, yo creo que una de las cosas que hay que razonar y reflexionar es que como argentinos debemos, sobre todo en estos temas tan trascendentes, escuchar todos. Y no podemos ampliar una grieta de pelearnos con los sindicatos, pelearnos con los docentes, pelearnos con los directores, o viceversa, o pelearnos con el ministro de turno de la sociedad provincial o nacional. Tenemos que hacer una mesa donde esto encontremos, el verdadero acuerdo de Moncloa, para poner algún ejemplo de lo que fue el pacto de Moncloa en España, ¿no? Es decir, ponernos de acuerdo como sociedad en los vectores principales que nos van a llevar al desarrollo. Y uno es la educación. Porque justamente si como sociedad no llegamos a este acuerdo, no vamos a llegar nunca a tener un pacto educativo de calidad. Sin duda, y además, este pacto educativo es la base. Vencemos cualquiera de los problemas que hoy conmueven a la sociedad. La seguridad, el desempleo, no sé, hasta la misma inflación, o problemas que tengamos, digamos, de violencia. Atrás de todo eso está la educación. Entonces, si nosotros no trabajamos en esto y nos ponemos de acuerdo en algunos aspectos centrales, ¿en qué otra cosa nos vamos a poner de acuerdo? Porque acá estamos pensando, como pensó en algún momento Sarmiento o alguno de los grandes que construyeron este país, diciendo, pensemos en el mediano y en el largo plazo. Lo que pasa es que el escenario ha cambiado, ¿no? El escenario, claro que ha cambiado, pero no han cambiado los grandes vectores. Fíjense que estamos volviendo a hablar de educación, que fue algo que se habló en 1890 o se habló en el 53 con la Constitución, que habla del derecho de enseñar y de aprender, que los alumnos aprendan. O sea, esas cosas vuelven. Yo acabo de venir a una reunión internacional con 200 organizaciones de todo el mundo y se está hablando de la educación porque está cambiando no solamente la tecnología, está cambiando el ser humano. Estamos frente a inteligencia artificial, robótica, biogenética, tecnología que nos manipula. Justamente hoy tenemos que educar para la paz, para la ciudadanía y para los aspectos y las competencias de este siglo XXI. Eso es un cambio copernicano. Nosotros los argentinos tenemos que ponernos a pensar ya en eso y a trabajar. Manuel, ¿y ese cambio, no? Porque normalmente hoy se escucha que estamos educando a chicos para el futuro y para carreras que todavía no están en la currícula o, digamos... ¿Al cual? O trabajos que... O trabajos que no los conocemos. ¿Cómo se trabaja en ese cambio? Porque la verdad es muy difícil a veces entender de educar a una persona para un trabajo que hoy no se conoce. Mira, Pablo, ahí es muy interesante el tema. La primer, digamos, leitmotiv que hay que tener es que hay que aprender a aprender. Es decir, hay que enseñar para que los chicos aprendan. Hoy cambió absolutamente lo que era la dinámica de nuestra época donde el maestro, el profesor era el propietario del saber. Hoy ese maestro fue derrotado, llamémosle así, por Internet. El conocimiento está al acceso de un clic. Entonces, ese profesor tiene que convertirse en facilitador y en trabajar muy cerca del alumno para comprender ese conocimiento, para estar, digamos, en lo que sería la reflexión sobre ese aprendizaje y poder aprender junto con el alumno. Otra cosa que ha cambiado es que los alumnos se convierten en profesores de sus compañeros porque eso les hace aprender mucho y todos tienen que estar en esa dinámica. Otra cosa que ha cambiado es la enseñanza no solo enciclopédica como tuvimos nosotros o de memoria, sino justamente la enseñanza sobre proyectos problemas que ellos tengan que resolver y ahí se den cuenta de que necesitan ese conocimiento que venga de la lengua, de las ciencias, de la geografía, de la matemática o de las ciencias naturales. Y allí es donde el alumno se entusiasma, si no, el alumno sobre todo estoy pensando en secundaria, el adolescente, se aburre, ya no está sentado allí para crear de las capitales del mundo o el nombre de las arterias. No, incluso a nivel terciario se dice que ya esas carreras largas, duras, no van a existir y que va a haber módulos por objetivos y por capacidades, ¿no? Todo está cambiando, Pablo. Yo, como te decía, acabo de venir de extranjero donde te muestran los lentes de contacto que se van a contactar a conectar al celular y van a tener, por ejemplo, subtítulos cuando hablas con un ruso o con un alemán. Y usted se encarpea mucho de lo que vio en el mundo, digamos, y lo que vio en el extranjero. ¿Estamos muy lejos a nivel educativo? Hay que ponerlo siempre en contexto. La Argentina fue un ejemplo y en estos cursos internacionales la gente conoce lo que hizo Sarmiento, por ejemplo, así como lo que hizo Bolívar en algún momento que suele decir hay que ponerse en contexto y no es que tengamos una enorme lejanía. Sí, hoy por nuestros resultados, pero la Argentina tiene una sociedad culta y muchas capacidades para hacer un cambio rápido y copernicano en la educación. Lo que pasa es que hoy los resultados están muy lejos y el 50% de los chicos no comprende lo que crean o el 50% no termina el secundario. Tenemos que hacer mucho foco en eso porque ahí está el futuro, las capacidades primero cognitivas y por supuesto ahora trabajar en las interpersonales y en las intrapersonales. Esta facultad de resolver este problema, esta facultad de estudiar sobre la empatía, la competencia de lo que es el pensamiento crítico, sobre eso hay que trabajar. ¿Por qué me quedo con esta sensación de que siempre materia prima hay, que siempre posibilidad tenemos y que a veces los argentinos no sabemos aprovecharla? Es que yo creo que es lo que señalabas antes sobre esta necesidad de un gran pacto argentino, celeste y blanco, fuera de cualquier color político. Si lo hacemos y nos encolumnamos frente a un objetivo claro y concreto, de todos, estén todos en esa mesa, vamos a conseguir objetivos y metas. Si seguimos enfrentándonos y peleando por el pedacito de salario o por la vanidad y no nos damos participación, no estamos mirando el canal correcto. Sí, desgraciadamente hay veces que uno lo dice y me pasa que uno puede ser solidario, puede tratar de colaborar porque está tranquilo o su cabeza en el día a día está medianamente alineada. Hay gente que tiene mucha necesidad y esa necesidad a veces no lo deja ver más que la necesidad propia, ¿no? Por eso es que es la clase dirigente la que tiene la posibilidad de convocarnos a este enorme pacto que necesitamos los argentinos para una vez por todas ponernos a salvo de este problema, ¿no? Manuel, un gran placer haberlo tenido en Tercer Tiempo Radio y seguramente lo vamos a convocar para la próxima. Ok, muchas gracias, Pablo. Abrazo grande. Y era Manuel Álvarez Tronche, presidente del Proyecto Educar, que la verdad nos da un pantallazo de cómo tenemos que empezar a trabajar en el tema educativo, este plan maestro que propone el gobierno, este plan Educar 2050 que ellos proponen. Hay que buscar consensos, hay que buscar un pacto educativo y el cómo hacerlo me parece que lo tenemos que hacer entre todos. Lo que sí me queda claro es que esto no es de una bandera política, sino es una decisión que tenemos que tomar a nivel país. Y este país que hoy como sociedad estamos enfrentados, pero también tenemos que empezar a entender que hay materia prima y que sin la unión, como decía ese famoso dicho, sin la unión no se hace la fuerza. Así que empecemos a trabajar en educación, vamos a un pequeño temita con una pausa y seguimos en tantos tiempos raios.